Otra información, Comisaría Sexta de Asunción, un conocido roba motos. Tule, se le dice, imagina el circuito cerrado, se baja de una motocicleta, pon a la casco forzando y ya llevó una motocicleta ajena. Su nombre real es Juan Ramón Godoy. Esto ocurrió sobre la calle Lilio. Ayer en unas de las tardes la víctima realizó la denuncia y rápidamente se movilizó a la patrullera. Hubo una, a través de la frecuencia policial, ubicaron al tipo y comenzó una persecución. La detención fue ya en la zona del Club Biguá, por la comisaría 20 de Asunción. O ya subimos a mitad de hora. A ti hay más que fuera y la patrullera. Incluso el hecho con la patrullera, estábamos observando en imágenes. Y él ha conocido roba motos, ¿por qué? Porque hay varias víctimas que acercaron. Este otro momento en que él robó, estuvo en la penitenciaría de Coronel Oviedo, según el comisario, pero por reducción, no por robo, ¿verdad? Y ahora dijo él que la víctima realizó la denuncia. Va a presentar circuitos cerrados al Ministerio Público para que sea. Este ya es otro. Otro robo llegue de ajena. Siempre se trata de la misma persona. Tres ya estamos viviendo. Tres, no, hay más. Cuatro, cinco ahí, ¿verdad? Solo acortamos nomás por el tiempo, rápidamente. Pues, digamos nada de la moto. Muy caradura, veo que... No, más. Está por más solicida al comisario, de verdad. Es que se han nacido en varias denuncias. Me sorprende ese que abrió el portón, Rodolfo, porque abre el portón de una casa y entra. Y ahí está, mira, este se baja de otra motocicleta, el casco, y mira, él y yo, hija, hoy con la patrullera, se mata, se apega o forzado y... ¿Y cómo arranca? En cuestión de segundos, esto ya lleva una moto, en forma rápida. Y ayer, como te digo, después de una larga persecución, fue detenida esta persona. Tú lees, oye, eso, ¿verdad? Conocí, sí. O perdé, o perdé tú lees. O tú lees, vamos a ver, ¿cuánto tiempo pierde? Eso es lo que nos decía el comisario. Ojalá que ahora ya no sea, por ejemplo, imputado por reducción, sino como ladrón. Y lo que pasa es que también existe una reincidencia. Sí, totalmente, y ahora hay circuitos cerrados que le involucran, se debe todo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo tres, vos dijiste que hay más cinco. Sí, hubo una persecución y ahí a patrullera. Mira, eso es lo que te decía, en este video, él entra a la casa, por donde estaba cerrado. Hace un golpecito al manubrio y ya a un marrancaya o joven. José Santa Cruz, comisario principal. Se pudo lograr la aprehensión de un conocido roba motos realmente, porque varios hechos ya tenemos denuncias. Inclusive hay circuitos cerrados en los cuales involucran a este sujeto, conocido como Tulé, Juan Ramón Godoy, con frondosos antecedentes. Hace poco que fue aprehendido en fragancia y fue imputado por reducción. Estuvo unos días en la penitenciaría de Coronel Oviedo, fue liberado nuevamente y con ciertas medidas. Hoy nuevamente cometieron sus hechos punibles, ahí sobre la calle El Lilio, y tras una persecución se pudo lograr la aprehensión del mismo, como así también la recuperación de la motocicleta que había hurtado. Tras varias, o sea, con la actuación fue con personal del INSE, personal de la Comisaría 20, de la Urbana. Inclusive durante la persecución fue a embestir por una patrullera y se pudo lograr la aprehensión. En ese momento también se apersonaron varias personas, ¿verdad?, de zona ambigua, queriendo liberar nuevamente a este delincuente, ¿verdad?, queriendo que se se libere, ¿verdad?, del lugar, pero no pudiendo hacer esa gente y se pudo lograr el traslado hasta esta dependencia. Atención, porque si es que vos también le conoces y también te robó a vos, te conviene ir a denunciar. ¿A qué comisaría se puede ir a denunciar? Sexta, en este caso él está detenido en la comisaría Sexta. ¿Con el comisario principal? Exactamente, José Santa Cruz. En la comisaría Sexta, entonces. Porque en esa zona es su área de acción. No digo eso porque sí, no más, sino porque estamos viendo una, dos, tres, varios casos. Puede ser también en otra jurisdicción de comisaría. Por eso. Sí.